En esta sesión vamos a organizar nuestra base de datos. En primer lugar veremos las posibilidades que tenemos con las carpetas. Situando el cursor encima de cualquiera de ellas, con el botón derecho del ratón, se abre un menú con una serie de opciones. La primera de ellas es crear bibliografía, que veremos en la siguiente sesión. La siguiente es exportar, que nos permite, entre otras cosas, exportar nuestra base de datos a otros gestores bibliográficos. Podemos crear una subcarpeta, renombrar la carpeta, desocuparla, borrarla o buscar duplicados. Esta opción nos permite eliminar las referencias que tenemos duplicadas de forma global. Y compartir. Esta opción podemos hacerla desde este menú o bien desde esta pestaña. Para compartir una carpeta nos situamos encima de ella con el cursor y con el botón derecho del ratón podemos compartir. Se abre una ventana, nos dice la carpeta que vamos a compartir, la URL que nos permite compartirla en las redes sociales, en Facebook, Twitter o en esta serie de opciones, Gmail, Google, etc. Tenemos una opción que es opciones para compartir, una serie de limitaciones, opciones de los formatos bibliográficos y campos a compartir. Podemos seleccionar, excluir o incluir los campos que elijamos. A continuación vamos a ver cómo trabajar con las referencias. En primer lugar podemos ordenarlas por defecto, en este caso sería por alfabético de autor. Si abrimos el desplegable vemos otra serie de opciones, año de publicación, autores, etc. Podemos cambiar también la visualización, vista uniforme, en una línea o vista completa. Otra opción interesante es el editor global, que nos permite añadir, mover, borrar o sustituir de forma global nuestras referencias. Podemos también buscar en nuestra base de datos o bien desde el cajetín, desde el que nos hace una búsqueda, lanza una búsqueda simple o desde buscar, permite hacer búsquedas avanzadas por autor, por descriptor y por publicación periódica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!